Hola que tal amigos, bienvenidos al Music Blog número 3 Bueno, ahora vamos a hablar de cómo tienen que guardar las guitarras Este es un tema importante porque bueno, pues a final de cuentas queremos que una guitarra nos dure lo mayor posible Entonces bueno, les quiero presentar para empezar dos cosas que tenemos que tomar en cuenta Uno es el ángulo de inclinación de la pala respecto al brazo Si, más o menos ahí digamos están paralelas las dos guitarras Si se dan cuenta, esta guitarra tiene un ángulo mayor que esta En este caso obviamente esto ayuda a que cualquier fuerza que se aplique a la pala desde este punto, voy a dejar esta otra Esta que tiene un ángulo mayor, tipo Gibson Si ustedes le pegan acá, le dan un golpe aquí van a hacer que la tensión que ejercen las cuerdas sobre la pala pues ayuda a que el movimiento sea esto Entonces si ustedes depositan, ponen su guitarra encima de la cama, es más, la llegan a aventar hay veces que nada más de aventarla, se rompe la pala ¿Si? Esto tiene que ver obviamente con esto ¿Por qué? Porque para empezar con el cuerpo ¿Si? El cuerpo y la pala no están alineados Entonces eso quiere decir que cuando ustedes lo pongan ahí pues la fuerza puede hacer que rompa su pala Siguiente Con estos, obviamente es un ángulo menor pero aún así hay que tener cuidado Y por último ¿Si? Es este tipo de de brazo el cual si se dan cuenta ¿Si? Casi casi es paralelo ¿Si? A todo el brazo Ok, eso tiene que ver Entonces tenemos que tomar en cuenta que tipo de brazo tenemos para saber donde la ponemos Si tenemos un brazo como el primero que era en este caso el de una Gibson que es una pala que lleva mucho ángulo no tenemos que poner la guitarra sobre una superficie de esta forma ¿Si? Sino de esta forma ¿Para qué? Para que obviamente la fuerza no ayude a que se reviente la pala ¿Si? Ahora bien, si tenemos un instrumento como este tipo ¿Si? Donde obviamente es muchísimo más plano Esta si la podemos poner sobre la cama y no va a tener mayor problema porque no va a haber nada de fuerza ejerciendo sobre la pala Ahora bien ¿Cuál es el mejor lugar para poner la guitarra? Primero Si yo la guardo aquí en el estuche es el mejor lugar Obviamente ¡Pum! El estuche guardadita Los estuches están diseñados para cada tipo de guitarra Entonces en este caso este estuche tiene el espacio tiene el soporte para la pala y para el brazo de ese instrumento Pero si entonces yo quiero poner la otra guitarra y lo quiero cerrar en esto pues voy a ejercer una fuerza y posiblemente nada más de guardarlas presión digamos o ejercer este tipo de de fuerza haga que se reviente la pala Entonces hay que tener mucho cuidado siempre buscar el estuche que sea el indicado para el instrumento Ok Siguiente opción la pueden tener ustedes recargadas en la pared Eso no provoca realmente mayor problema por eso las tienen así en exhibición inclusive en en las tiendas Si ustedes pueden ver todas mis guitarras ya llevan algunas este varios años conmigo y no no tiene mayor problema la deformación que se da en el brazo no es no es no es grave ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la fuerza más importante podría ser la de la pala con respecto al brazo y lo demás se mantiene bien Ahora bien hay una tercera forma de ponerla en una base de este tipo Esa base también está muy bien porque obviamente le ejerce bueno más bien la ayuda a que el brazo no se recargue en todo el peso ahí y está muy bien Ahora bien regresamos al punto al punto 2 ¿Cuál va a ser la más fácil para mí? Bueno eso ya dependerá mucho de ustedes Si tienen varias guitarras y esto pues es una buena opción en esta hay algunas bases que aceptan varias guitarras y eso hace que también obviamente pues uno tenga más ordenado el espacio de trabajo y también entre ellas pues haya cierto espacio cierta movilidad para que no se peguen entre ellas A mí me funciona esto cuando no voy a usar el instrumento lo dejo en el estuche y algo que hay que tomar en cuenta es que todas las guitarras eléctricas todas tienen un tornillo que atraviesa el brazo que se llama alma entonces cuando ustedes guardan una guitarra y se va a quedar por mucho tiempo deben de dejarla afinada si si está bien ajustada y está afinada le va a ayudar ¿Por qué? porque entonces tenemos las fuerzas tanto la tensión que debe tener el alma lo que hace es que está haciendo un tipo de soporte para que no se deforme el brazo entonces necesita la tensión si yo le quito por eso hay muchas personas que recomiendan inclusive en algunos de los videos que tengo por ahí dicen no es que no le debes de quitar las cuerdas no pues se le puede quitar momentos digamos un día vamos a decir dependiendo mucho del clima donde estemos pero vamos pocas horas no hay problema pero si la vamos a dejar guardada debe de tener cuerdas para que no se deforme el brazo entonces esta es la manera como se debe de guardar el instrumento ahora bien esto hace que yo no pueda usarlo rápidamente entonces que viene al quite que viene a esto pues cualquiera de esas que puedo tener aquí a la mano me levanto la tomo y acá también puede ser en la base la tengo muy a la mano hay otro tipo de soportes hay muchos tipos más bien hay unos que son unas manos hay unas cosas muy padres hay unas cosas horribles yo escogí estas que son unas después les enseñaré como hacerlos porque son muy muy baratos es un sistema que realmente no me llevó mucho mucho hacer y bueno yo lo recomiendo bastante entonces bueno si queremos guardar nuestra guitarra como resumen hay que ver dos cosas uno el tipo de pala que tengo y dos el uso así que espero que les sirva este video y nos vemos en el music vlog número 4 soy Luis Caballero adiós chau